Soy Ana Vallabriga y este es el informativo literario semanal. Muere Francisco Ibañez. Nació en Barcelona en 1936, hijo de madre andaluza y padre alicantino, y falleció el pasado 15 de julio a los 87 años. Decía en una entrevista, a veces me preguntan por mis memorias. Por favor, mis memorias caben en dos líneas. Ibañez fue un gilipollas que trabajó, trabajó y trabajó. Desde luego que fue un adicto a su trabajo. De hecho, hace pocos días se publicó el álbum de Mortadelo y Filemón dedicado al Mundial de Baloncesto 2023. Su vocación fue temprana. Con 11 años, en 1947, publicó en la revista Chicos el dibujo de la cara de un indio americano. Se crió devorando tebeos del Guerrero del Antifaz y Pulgarcito. Aprovechaba que el quiosquero del barrio guardaba la mercancía en casa de sus padres para leer tebeos y revistas. Estudió comercio y peritaje mercantil y trabajó en el Banco Español de Crédito desde 1950 a 1957. Primero como botones, después como contable. Sin embargo, él seguía dibujando. Finalmente dejó el banco y empezó a trabajar en la editorial Marco. Después pasó a Bruguera, en 1957, con 21 años. Sus recursos, según David Morán, para ABC, el gag afilado, la onomatopeya disparatada, el guión como base de casi todo. Hace unos años, el historiador del cómic, Antoni Guiral, decía que nadie ha tenido tanto impacto cultural, mediático, social o económico. De hecho, hubo épocas en las que sus tebeos representaban el 20% de los ingresos del cómic en España. En 1958, creó a Mortadelo y Filemón, que llevaron misiones disparatadas con Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol y Baloncesto, elecciones y corrupciones varias. Entre las sombras, desencuentros con Bruguera, donde se vio obligado a trabajar únicamente en las historias de Mortadelo y Filemón para alcanzar las 40 páginas semanales que le exigían, en 1985 abandonó la editorial que se quedó con los derechos de Mortadelo y Filemón para pasar a trabajar con la editorial Grijalvo. Ibáñez reivindicó los derechos de autor que quedaban en manos de las editoriales y no en manos del autor. En 1988, Bruguera pasó a formar parte de Ediciones B, que adquirió el Fondo Editorial de Bruguera, incluidos los derechos de Mortadelo y Filemón, cuyas historias Ibáñez pudo retomar con un estilo renovado que trataba la realidad del momento a lo largo de seis álbumes al año. Otra de sus sombras fue puesta de manifiesto hace unos años cuando una plataforma popular pedía el princesa de Asturias para Ibáñez. Algunos historietistas reconocieron el valor de su obra, pero pusieron sobre la mesa el hecho de que Ibáñez tenía un equipo de trabajo tras de sí al que no acreditaba ni reconocía en los créditos de sus obras. Según el dibujante gallego David Rubín, un princesa de Asturias a Ibáñez, a mi entender, solo ayudará a legitimar las malas praxis que durante décadas fueron comunes en nuestra profesión. En concreto, Juan Manuel Muñoz colaboró con Ibáñez desde hacía más de 30 años y se encargaba de los acabados del dibujo a lápiz de Ibáñez y pasaba a tinta las historietas. Sin embargo, Ibáñez siempre había defendido que el trabajo lo hacía solo o había restado su importancia, delimitando su aportación a épocas de picos de trabajo y refiriéndose a ellos como gente que dibuja a las mil maravillas, pero que son incapaces de crear nada ellos mismos. Sombras aparte, Ibáñez fue un genio que creó personajes tan memorables como Mortadelo y Filemón, cuyas historias se han leído en todo el mundo, Rompe Techos, Pepe Gotera y Otilio, El Botón es Sacarino o Los Habitantes de Trece, Rue del Percebe. Optimismo en el sector editorial. La Federación de Gremios de Editores de España ha presentado los datos de la venta de libros del 2022. Según el presidente y también editor de Edasa, Daniel Fernández, este dato viene a sumarse a una década de recuperación y crecimiento tras la gran crisis del 2008, aunque el sector todavía no se ha recuperado completamente de esa gran crisis. Entre los datos más destacables, en España hay una enorme desigualdad lectora, hay un tercio de ciudadanos que lee al menos 10 libros al año y otro tercio que no lee nada, salvo algún libro profesional de vez en cuando. Desde 2019, los libros para niños y jóvenes se han disparado un 50%, pasando de 312 a 469 millones de facturación. Según Daniel Fernández, este aumento, a pesar de la baja natalidad, se debe en parte a que los padres tienen el hábito de leer a sus hijos, cosa que hace unos años esto formaba parte de un grupo social restringido. Ahora es una actividad familiar generalizada. La mayoría de los padres son conscientes de que la lectura es importante para el desarrollo de los niños. La facturación también ha aumentado en la ficción para adultos, un 8,5. En 2022 se han editado 83.091 títulos, 57.125 en papel y 25.966 en digital. La facturación ha sido de 2.569 millones en libro físico y 139 millones en digital. El libro digital representa sólo el 5,1% del mercado. El audiolibro alcanza 3,43 millones de euros facturados. El libro en papel ha aumentado un 5,6% y el digital un 5,1% y el audiolibro un 8,1%. En unas declaraciones para La Vanguardia, Patrici Tixis, presidente del Gremio de Editores de Cataluña y director de comunicación del Grupo Planeta, cree que queda recorrido para el crecimiento porque los niveles de lectura están lejos de los estándares de países como Francia, pero todo dependerá de la capacidad que tengamos de atraer lectores, de si añadimos políticas públicas que incentiven la lectura a todas las edades, potencien las bibliotecas, apoyen a las librerías, verdaderos agentes culturales en barrios y pueblos de todo el país y de que la enseñanza de las humanidades no desaparezca del currículum escolar. Y vamos con los rankings de los más vendidos. En ficción, El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende, que continúa inamovible desde hace cuatro semanas, cómo no escribí nuestra historia de Elizabeth Benavent, que vuelve al pódium, El ángel de la ciudad de Eva García Saenz de Urturi. En no ficción, La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, continúa en primer lugar, Nuestro cuerpo, de Juan Luis Arzuaga, que continúa en el top 3, y No me gusta mi cuello, de Nora Ephron, que desde la semana pasada continúa en el tercer puesto. En poesía, Lo que la poesía aún no ha escrito, de Elvira Sastre, que sigue siendo un superventas en poesía, La escala de Moss, de Gata Gatana, que sube un puesto en la lista de los más vendidos, recordemos que este poemario se publicó por primera vez en 2016, y La otra bestia, de Ana Rujas, que baja al tercer puesto. La fuente que he utilizado para el ranking es El Cultural. Bueno, y hasta aquí el informativo literario. Hasta septiembre no habrá una nueva edición, así que espero que podáis hacer como yo, podáis tomar vacaciones, disfrutarla muchísimo, y recordad que la literatura es una forma de estar en el mundo. Nos vemos en septiembre.